En la sala Raúl Porras Barneachea del Congreso de la República y por iniciativa del congresista José Malqui, el último fin de semana se cumplió una ceremonia promocional relacionada a resaltar las próximas fiestas patronales de la provincia de Bolognesi y la ciudad de Chiquián, Santa Rosa de Lima. El burgomaestre provincial hizo también un pormenorizado reencuentro de las actividades al frente de la gestión municipal. Uno, por estación Chiquián, aquí a Huasta Pacreón, con 1.100 hectáreas, donde debe considerar pinos, eucaliptos y tal. Por estación Titlius, Corpangui, Calis, Abelardo, Pardo de Saneta, Ollanta, Gorgorillo y Mangas, para 2.000 hectáreas. Y lo que era antes una cárcel, después se convirtió en una cantina, pronto será la casa de la cultura de Chiquián. Y creo que ahí necesitamos el esfuerzo de todos los golonglicinos, porque no podemos decir Chiquián Cultura si es que no tienen su casa de la cultura. Sabemos que nuestros hermanos van promoviendo Chiquián Cultura, y acá nuestro hermano Larroquilla sabe, en Huaraz, lo importante que es la provincia de Bolognesi en lo que es cultura. ¿Cómo no vamos a ser importantes teniendo personajes tan importantes? No es posible que en estos tiempos todavía estemos tomando agua, conducida por tuberías de asfeso y cemento que hoy la tecnología ya no se usa, es cancerígena. Pero sin embargo, vamos a empujar ese proyecto, porque estamos convencidos que la salud de nuestro pueblo es fundamental. Durante la ceremonia, también se proyectó un video promocional con los encantos que ofrece estas fiestas patronales, mientras la nueva capitana de la tarde, la ingeniero Carmen Ortiz, hizo la invitación correspondiente. Sé que cada uno de nosotros, con nuestros logos, con nuestros caminos bien formados y bien encaminados, yo estudié en Chiquián inicial y primaria, hice la secundaria en la capital, y la universidad igualmente. Como muchos de ustedes, vengo de una familia humilde para muchos, con lo suficiente en educación, con muchos valores y mucha fe sobre todo. Quisiera hacer la invitación formal a todos ustedes, a sus familias, amigos, allegados, a compartir esta fiesta tan tradicional de nuestra tierra, y sobre todo compartir lo que es nuestra costumbre, lo que es nuestras raíces. Y una vez más, también pedirles a ustedes, que cuando tengamos al frente a un visitante, que no sea familiar nuestro, que vendremos nuestra hospitalidad. La cita culminó con una degustación de los platos típicos de la provincia, mostrando a los asistentes su complacencia por las bondades que ofrecen el espejito de cielo. Que hayan dado de alegría y de orgullo a nuestra provincia de la provincia.